El edificio y sus azoteas estén jardinadas, además de que ofrece muchas ventajas de tipo climático, respeta el sitio en donde está ubicado y lo hará un ícono de este tipo de construcción que en México prácticamente no se ha hecho. La sede del Congreso, se acuerdan que se empezó a construir la parte trasera y se quedó a mente ese edificio ese también, entonces es parte de ella. Y hoy me da mucho gusto contar con José Francisco Serrano, con Juan Pablo Serrano Orozco, quienes son los creadores de este edificio, sede del Congreso, que son 24 abogados que trabajan ahí, existentes del lado derecho, luego el bloque que estamos viendo y luego este plano inclinado que realmente se integra con las visuales del nacimiento del cerro y la boca en donde se entran las distintas partes del Congreso. Y durante muchas décadas fue tiradero este espacio y por eso se ve claramente donde empieza este hoyo que se ha rellenado por el tiempo y donde empieza a nacer la piedra que conforma todo encerro de fuente. La piedra que se ha rellenado por el año 2, la piedra que se ha rellenado por el año 2, se refirió a mi puta y no es chiquita. Ese va a ser el manifesto de Ramón, ¿no? La parte del frente. La parte del frente. La parte del frente.